MADRES GUERRERAS. HOY, LETICIA CALDERÓN. ESTA BELLA Y TALENTOSA ACTRICA ES LA MADRE DE LUCIANO Y CARLOS, SUS DOS GRANDES DESEOS DESDE QUE TIENE USO DE RAZÓN. YO EMPEZÉ A COLECCIONAR ROPA DE BEBÉ Y ARTÍCULOS DE BEBÉ 20 AÑOS ANTES DE QUE LLEGARA MI PRIMER HIJO. Y YA ME DECÍAN, BUENO, ESTO ESTÁ LOCA, ¿NO? ESTA CASA LA HICE PENSANDO EN MIS HIJOS, ¿NO? AQUÍ TENGO 15 AÑOS, O 17, Y MI PRIMER HIJO TIENE 10. DURANTE MUCHOS MESES, LETICIA SE HIZO TRATAMIENTO PARA SER MAMÁ TENIENDO COMO RESULTADO UN EMBARAZO ANEMBRÓNICO. PROCESAS TODO COMO EMBARAZO, ES DECIR, ESTE, EMPIEZA A CRECER LA PAZ, EMPIEZA A, A, A CREAR LECHE. NO ES PSICOLÓGICO, NO ES UN EMBARAZO PSICOLÓGICO PORQUE FINALMENTE HAY TODO, ESO ME EXPLICÓ EL DOCTOR, PERO NO HAY EMBRIÓN, POR ESO SE LLAMA EMBRIÓNICO, O SEA SI HUBO PLACENTA, HUBO TODO, PERO NO HUBO EMBRIÓN, ES COMO CUANDO HAGARAS UN HUEVO Y NO VIENE NADA, NO, A MÍ ME DIJO PERDISTE UN EMBARAZO, NO UN BEBÉ. PERO LETICIA SIGUIÓ INTENTANDO QUEDAR EMBARAZADA HASTA QUE LO LOGRÓ Y EL DÍA DEL PARTO. LLEGÓ EL DOCTOR Y DIJO PERDÓN PERO TENGO QUE OPERAR AHORITA YA VÍA CESÁRIA, PORQUE ESTAMOS MONITOREANDO EL BEBÉ Y ESTA TENIENDO RITMO CARDÍACO BAJO, ES DE SU CORAZONCITO, NO, NO, PUES HAGA LO QUE TENGA QUE HACER, DIJE YO, INMEDIATAMENTE ME METIERON, YA ME HABÍAN BLOQUEADO UN POCO EL DOLOR, Y ESTE, NACE MI BEBÉ Y YO NO LO OÍ LLORAR, Y EN EL CURSO TE DICEN QUE SI NO LLORA, ESO LLEGÓ, LE QUITA PUNTUACIÓN, YA SABES QUE AHORA LOS CALIFICAN Y QUE ALGO PUEDE ESTAR MAL, YO ME ASUSTÉ Y ESTE, LE DIJÉ, ESTÁ BIEN, MI HIJO NO, ESTÁ PERFECTO, ESTÁ MUY BIEN Y TAL. SIN EMBARGO, MINUTOS DESPUÉS LOS MÉDICOS LE DIJERON QUE EL PEQUEÑO LUCIANO ESTABA EN ESTADO CRÍTICO, YA QUE TENÍA UN SOPLO EN EL CORAZÓN Y ADEMÁS SÍNDROME DE DOWN. Y TE VOY A SER SINCERA, SI LLORÉ Y SI DIJE QUE ES ESO. ¿PORQUE YO TE PREGUNTAS? NO, NO, NUNCA POR QUÉ, PORQUE A MÍ, NO, DIOS MÍ, NO, YO QUE SOY, NO, NO, JAMÁS ME PREGUNTÉ ESO, YO TIEMPO DESPUÉS DIJE PARA QUÉ A MÍ, POR QUÉ ME ESCOGIÓ MI HIJO A MÍ, QUÉ VIÓ MI HIJO EN MÍ QUE LE PUEDE SERVIR AÍ. LUCIANO SOBREVIÓ AL IGUAL QUE LAS GANAS DE CECILIA DE SER MADRE UNA VEZ MÁS Y A LOS TRES MESES QUEDÓ EMBARAZADA DE CARLO. YO RECUERDO QUE JUAN FUE EL QUE LE PREGUNTÓ AL GINEÓLOGO, OIGA, QUEREMOS EMBARAZARNOS OTRA VEZ, PARA, YO ASE ME DIJE, SI TE EMBARAZARÁS TÚ, BAPASITO, Y YO AVE LA CESÁREA, NO. ¿Y LOS LUEGO TIEMPO RECOMPERARTE? NO, NO, ENTONCES EL DOCTOR, YO OÍ QUE EL DOCTOR LE DIJO, MIRE, JUAN, YO LE RECOMIENDO QUE SE ESPEREN UN AÑO, PRIMERO VEAN A SU HIJO, ESTÉN CON SU HIJO, NO, ESTE, CONOZCAN A SU HIJO CON EL SÍNROME DE DOWN Y TAL. CUANDO LE HABLA A LA DOCTORA LOS TRES MESES DICIÉNDOLE, OIGA, CREO QUE ESTOY EMBARAZADA, EL MADRE GUERRERA, Y CREO QUE HACERLE CON INFARTO. LUCIANO, CARLO Y LETICIA, VIVEN EN UN HOGAR LLENO DE AMOR Y FELICIDAD, DONDE LO ÚNICO DIFÍCIL PARA NUESTRA MADRE GUERRERA, ES DESCRIBIR LO QUE HA SIGNIFICADO PARA ELLA SER MAMÁ. UF, ESTE, NO HAY PALABRAS QUE PUEDA, QUE PUEDA, QUE PUEDA DEFINIR, QUE SE SIENTE SER MAMÁ. NO LO HAY. FELICIDAD, ESTE, DICHA, RESPONSABILIDAD, ESTE, HÍJOLENOS, SON TANTAS COSAS, TANTOS SENTIMIENTOS. YO TE PUEDO DECIR QUE HOY EN DÍA YO ME SIENTO LA MUJER MÁS FELIZ, MÁS COMPLETA, MÁS LLENA, SATISFECHA, Y SÉ QUE NUNCA LO VOY A ESTAR. NO TE HACE FALTA NADA. NO. HOY EN DÍA NO ME HACE FALTA NADA. LOS TENGO A ELLOS, Y ALQUE ELLOS EL DÍA DE MAÑANA HAGAN SU VIDA, Y ESTOY LLUCHADO PORQUE HAGAN SU VIDA, Y VUELEN. PARA ESO LOS ESTOY FORMANDO SUS ARITAS. PARA QUE VUELEN, Y VUELEN MUY ALTO. YO QUIERO QUE VUELEN LO MÁS ALTO, QUE SE PUEDA. Y QUE LES DE ARRIBA ME VEAN, ¿NO? Y LLEGUEN A DARME UN BESO, YO CON ESO ME VOY A CONFORMAR. Y SEGUIRÉ SIENDO LA MUJER MÁS FELIZ DEL MUNDO. CUANDO LOS VEA HASTA Y ARRIBA. Y LA MAMÁ DE LUCIANA Y DE CARLA. Y SOY LA MAMÁ DE LUCIANA Y DE CARLA. NO, YOU COVER MUCHE. QUE VIN-